Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Misterios, pasiones, secretos de cada corazón Amores, los sueños, las llaves de la amistad Planeta de las chicas, exclusividad No hay detalles pequeños Planeta de las chicas, exclusividad Siempre en mi corazón Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad